No olvidemos el pasado ¿Quieres decir algo? Perdón, no sabía que esta panadería es suyo No se preocupe, no digan más No se preocupe Por acá Este pan Este pan es delicioso ¿Quieres probarlo? Este Venga Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre No se preocupe, no digan más No se preocupe, no digan más No se preocupe, no digan más No se preocupe, no digan más